Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a explorar el Salmo 33, un Salmo antiguo que todavía tiene mucho que ofrecernos hoy. Este Salmo 33 fue escrito por el Rey David. Aunque los eruditos debaten sobre la autoría de los Salmos, el Salmo 33 se atribuye al Rey David en la Biblia. El Rey David es conocido como el autor de muchos de los Salmos de la Biblia, por lo que es probable que el Salmo 33 también haya sido escrito por él. En él exalta la grandeza de Dios y nos anima a poner nuestra confianza en él. Este Salmo nos habla hoy de muchas maneras, desde sus temas de fe, perseverancia y fortaleza, hasta su recordatorio del poder de la oración. El Rey David compuso el Salmo 33 para dar testimonio de la grandeza de Dios y su poder, así como para glorificarlo y reverenciar su nombre. En este Salmo, David proclama el poder creativo de Dios al enfatizar el poder de su palabra y su dominio sobre los elementos naturales. Esto refleja la forma en que el Rey David condujo su propia vida y siempre se esforzó por honrar a Dios a través de sus palabras y obras. Constantemente buscó a Dios en busca de guía y fortaleza en tiempos difíciles, y también buscó alabar y glorificar a Dios por sus maravillas. Por lo tanto, el Salmo 33 puede verse como un reflejo de la fe y la devoción de David, ya que buscó honrar y magnificar a Dios en todo momento. El Salmo 33 tiene mucho que enseñarnos sobre cómo llevar una vida de fe y cómo permanecer fuertes a pesar de las circunstancias difíciles. También podemos aprender del cómo estructurar nuestras oraciones para que realmente podamos beneficiarnos de ellas. El Salmo 33 es un Salmo inspirador que todavía puede ser significativo para nosotros hoy. Entonces, si está buscando orientación y fortaleza en su viaje de fe, tomes el tiempo para explorar este tesoro escondido en este antiguo Salmo. Gracias por ver. Salmo 34. Salmo 34. de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, él pone el abismo en depósitos. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo se asombren ante él. Porque él habló, y fue hecho, él ordenó, y se mantuvo firme. El Señor deshace el consejo de las naciones, él hace los planes de la gente de ningún efecto. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como su propia herencia. El Señor mira desde el cielo, él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada él mira a todos los habitantes de la tierra, él moldea sus corazones individualmente, considera todas sus obras. Ningún rey se salva por la multitud de un ejército, el valiente no se salva con mucha fuerza. Un caballo es una vana esperanza de seguridad, ni librará a ninguno con su gran fuerza. He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte, y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor, él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Porque nuestro corazón se regocijará en él, porque en su santo nombre hemos confiado. Que tu misericordia, oh Señor, sea con nosotros, tal como esperamos en ti. En este vídeo, se sumergirá en el Salmo 33 y descubrirá su rica historia, significado y poder. Verá cómo nos habla este antiguo Salmo hoy y explorará las lecciones que nos ofrece. Además, discutiremos los temas de fe, perseverancia y fortaleza que se encuentran en el Salmo 33, e investigaremos las formas en que se pueden aplicar a nuestra vida moderna. No te pierdas este viaje revelador. Si la forma más pura de un himno es la alabanza a Dios por lo que es y hace, este es un buen ejemplo. Alegraos en el Señor, oh justos, porque hermosa es la alabanza para los rectos. Dad gracias al Señor con el arpa, cantadle alabanzas con el Salmo en la viola. Cantadle un cántico nuevo, toca hábilmente con un ruido fuerte. Estos versículos enfatizan la importancia de dar gracias al Señor cantando, tocando instrumentos y haciendo música. Se nos recuerda que es correcto y apropiado alabar y adorar al Señor con nuestras voces y con música. También se nos anima a usar nuestros talentos y habilidades para alabar al Señor y cantarle nuevas canciones con alegría y entusiasmo. En el versículo 2, los instrumentos mencionados aluden a los instrumentos musicales que se usaban en la adoración en el templo, durante la época del Rey David. En el versículo 3, la frase tocar hábilmente apunta a la necesidad de ser hábiles y atentos al ofrecer nuestras alabanzas a Dios y cantar nuevos cánticos de adoración. Alegraos en Jehová, o justos, este Salmo comienza con un llamado para que los justos de Dios se regocijen y alaben. El salmista se refirió principalmente a aquellos del pueblo de Dios que caminaban rectamente. El Salmo 32 terminó llamando a los justos a cantar alabanzas a Dios. Esta nota se recoge en el Salmo 33, casi como si sus primeros tres versículos hubieran sido escritos como una elaboración del Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová, el pueblo de Dios está llamado a regocijarse en Jehová, y en nada más. Regocijarse en las comodidades temporales es peligroso, regocijarse en uno mismo es una tontería. Regocijarse en el pecado es fatal, pero regocijarse en Dios es celestial. Llamando a los santos a estar alegres, y, de hecho, apenas hay un deber más apremiante en el Antiguo y Nuevo Testamento, o menos practicado. Bajo el Nuevo Pacto podemos extender esto a aquellos declarados justos a través de la fe en Jesús. Romanos 3, versículos 21 al 26. Los que son justos por decreto de Dios tienen una responsabilidad aún mayor de regocijarse y alabar. Porque hermosa es la alabanza de los rectos, Dios considera la adoración de su pueblo, tanto recta en un sentido relativo como declarada recta, como hermosa. Le agrada a él y crea el sentido de aprecio por la belleza. Dios aprecia nuestra alabanza. Aparentemente está destinado a uso litúrgico. El llamado inicial a la alabanza nos lleva lejos de las luchas y comuniones solitarias de los salmos anteriores. Quítenle al cristiano el poder de alabar a Dios, y lo convertirán en un pobre gusano de tierra, atado aquí con dudas, temores y preocupaciones, pero que encienda en su alma la llama que arde en el cielo del amor seráfico a Dios, y se vaya. Una persona recta es una sin engaño, llena de integridad de corazón, y lo contrario de la perversa. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32 versículo 2. Todas las palabras de mi boca son justas, no hay nada torcido o torcido en ellos. Proverbios 8 versículo 8. El término justo usado en el versículo 1 habla de la idea de estar en una posición correcta con Dios. La ligera diferencia entre el término justo que se usa aquí en el Salmo 33 versículo 1 y el que se usa en el Salmo 1 es el origen hebreo de cada palabra. En el Salmo 33 versículo 1, la palabra es yazar, mientras que en el Salmo 1 la palabra es tzaddik. La palabra hebrea yazar significa erguido o recto y transmite la idea de ser moralmente ejemplar. La palabra hebrea tzaddik significa justo y transmite la idea de ser justo y equitativo. Ambas palabras transmiten la idea de ser justos y moralmente ejemplares, aunque con matices ligeramente diferentes. Mira nuestro vídeo relacionado con el Salmo 1. La alabanza en boca del pecador es como el oráculo en boca del necio. Cuán desagradable es para el alabar a Dios, cuya vida entera es una deshonra de Dios. Es tan indecente para un malvado alabar a Dios, que continúa en prácticas pecaminosas, como lo es para un usurero hablar de vivir por fe, o para el diablo citar las escrituras. Alabad a Jehová con arpa, alabad con un instrumento de diez cuerdas. Dios también declaró su satisfacción con la adoración a través de la música y los instrumentos musicales. Esto puede agradar a Dios, el creador de la música y el gran músico. Los expertos nos dicen que el arpa y el nebel, instrumento de diez cuerdas, eran ambos instrumentos de cuerda, diferenciándose en la posición de la caja de resonancia, que estaba abajo en el primero y arriba en el segundo, y también en el revestimiento de las cuerdas. El salmista nos da esta exhortación como un estímulo para expresar nuestra alabanza y adoración al Señor. Él creía que cantar y tocar instrumentos llenos de alegría y fe podía traer gloria al Señor. Al alabar al Señor con música, podemos poner nuestra mente y nuestro corazón en él y reconocer su grandeza. El salmista claramente exhortó al pueblo de Dios a alabarle con el acompañamiento de instrumentos musicales. Extrañamente, algunos han pensado que tal acompañamiento musical pertenecía sólo al antiguo pacto y no al nuevo. Sin embargo, el instrumento más importante es el corazón. La música, tanto vocal como instrumental, es de gran utilidad para exponer las alabanzas de Dios, pero no hay instrumento como el alma racional, ni melodía como la de los afectos bien afinados. Cantadle cántico nuevo, Dios ama recibir el regocijo y la alabanza de su pueblo expresado en cántico, especialmente el cántico nuevo. Cantos nuevos simplemente significa que cada canto de alabanza debe surgir de una nueva conciencia de la gracia, de Dios. El Rey David nos anima a inventar nuevos cánticos de alabanza a Dios, para que podamos expresarle nuestro amor y gratitud. Estos cánticos nuevos son cánticos de alabanza y acción de gracias al Señor y son recordatorios para nosotros de, que debemos dedicarnos a alabar a Dios con todo lo que tenemos. Así como Dios os da nuevas ocasiones, así no os contentéis con los viejos cánticos o salmos, hechos por los santos hombres de Dios, sino haced nuevos acordes a las ocasiones. Quitaos la vejez, sabéis el cántico nuevo. Un hombre nuevo, un nuevo testamento, un cántico nuevo. El cántico nuevo no es de los viejos, nadie aprende eso sino hombres nuevos, renovados de la vejez por la gracia, y pertenecientes ahora al Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. Tocada hábilmente con gritos de alegría, la habilidad musical y el entusiasmo adecuados para el gozo del pueblo de Dios son otras formas en que Dios es honrado con alabanza. Un grito de alegría, la sinceridad debe ser conspicua en la adoración divina. Los susurros bien educados son de mala reputación aquí. No es que el Señor no pueda oírnos, sino que es natural que un gran júbilo se exprese de la manera más fuerte. Los hombres gritan a la vista de sus reyes, ¿no ofreceremos grandes osanas al hijo de David? Tenga en cuenta la llamada que se derrama por la frescura y la habilidad, así como por el fervor. Tres cualidades que rara vez se encuentran juntas en la música religiosa. La grandeza de Dios expresada en su carácter, ¿quién es él? Porque la palabra del Señor es recta, y todas sus obras son hechas en verdad. Ama la justicia y el juicio, la tierra está llena de la bondad del Señor. Estos versículos nos recuerdan que la palabra del Señor es correcta y verdadera. Podemos confiar en él y en sus promesas, sabiendo que sus obras se hacen en verdad. Además, se nos recuerda que el Señor ama la justicia y la rectitud, y que la tierra está llena de su bondad. La frase la palabra del Señor es correcta en el versículo 4 alude a la fidelidad de Dios, su compromiso con el pueblo del pacto y su amor y cuidado general por ellos. En el versículo 5, el término justicia habla de la idea de la rectitud y equidad de Dios en sus juicios, mientras que la frase la tierra está llena de la bondad del Señor enfatiza la abundante gracia y misericordia de Dios. Porque recta es la palabra de Jehová, y con verdad está hecha toda su obra. La verdad de la palabra de Dios es otro motivo de alabanza. Además, Dios hace su obra en la verdad, no con engaño ni manipulación. Su palabra y su obra son inseparables, porque sus palabras nunca están vacías. En todo esto encontramos el verdadero secreto de nuestra confianza y, por tanto, de nuestra alegría. La palabra y la obra de Dios son siempre una. Su palabra nunca vuelve al vacía, hace lo que él quiere. Él ama la justicia y el derecho, el salmista seguía pensando en la grandeza del carácter de Dios. Su amor por la rectitud y la justicia y su bondad se extendieron por toda la tierra. El salmista se regocijó con razón de que ya ve, el Dios que está realmente allí, no sea moral ni carezca de bondad. Él es lo que nosotros, que estamos hechos a su imagen, entenderíamos como bueno. El salmista quiere decir que no hay lugar en la tierra donde no se puedan discernir las huellas y las huellas del amor de Dios, con sólo que se abran los ojos y el corazón. El amor del Señor es evidente en sus obras en la tierra. Con respecto al resto de la creación, muestra la misma lealtad, constancia y amor que ha encontrado expresión particular en la relación de alianza con su pueblo. La tierra podría haber estado tan llena de terror como de gracia, pero en lugar de eso rebosa y rebosa de bondad. Si la tierra está llena de misericordia, ¿qué será el cielo donde la bondad concentra sus rayos? La grandeza de Dios expresada en su creación. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos el abismo. Estos versículos enfatizan el poder de la palabra de Dios y sus habilidades creativas. Se nos recuerda que el Señor creó los cielos y todas sus huestes, simplemente hablando para que existieran. También se nos recuerda su dominio poderoso sobre los mares, ya que Él puede juntar sus aguas y almacenarlas en las profundidades de los depósitos. La frase por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, en el versículo 6 apunta al poder de la palabra de Dios y alude a la idea de la creación ex nihilo, de la nada. La grandeza de Dios va más allá de su bondad moral, Él es también el Dios de todo poder y autoridad. Por su palabra madre fue creado el universo. El mundo fue creado por la palabra o mandato de Dios, que puede describirse aquí, a la manera de los hombres, como formado por el aliento de su boca. En el versículo 7, la frase Él junta las aguas del mar como un montón, habla del dominio de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, ya que Él puede juntar las aguas del mar y almacenarlas en los depósitos. El salmista miró los poderosos océanos y entendió que reflejaban el poder y la sabiduría de Dios en la creación. En almacenes, ya sea en las nubes o en las entrañas de la tierra, ¿de dónde puede sacarlos cuando lo crea conveniente? Cabe señalar que las ocasiones de la nueva canción son actos muy antiguos, que se remontan a la primera creación y continúan a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que se quiere decir aquí es la separación de la tierra y el agua al principio, y posiblemente la continuación del mismo poder manteniéndolos todavía separados, ya que los verbos en el versículo 7 son participios, lo que implica acción continua. Hablar de la gloria obediente de la naturaleza es recordar el desafío flagrante del hombre. Un llamado a toda la tierra a temer al Señor. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo le teman. Porque él dijo, y fue hecho, mandó, y se mantuvo firme. Estos versículos nos alientan a reverenciar al Señor y a admirarnos ante él. Tema a Jehová toda la tierra. Esta es la respuesta lógica para reconocer a un Dios que es perfecto tanto en carácter como en poder. La gente debe ponerse en un estado de humilde asombro ante él. Se nos recuerda cuán poderosa es su palabra y cómo tiene la capacidad de crear y ordenar lo que él habla. La frase que toda la tierra tema al Señor en el versículo 8 enfatiza la soberanía y la autoridad del Señor, y llama a todas las personas a reverenciarlo y honrarlo. En el versículo 9, la frase que dijo, y fue hecho, él ordenó, y se mantuvo firme alude al poder de Dios sobre la creación, y su habilidad para hablar cualquier cosa a la existencia. Que toda la tierra tema al Señor en el Salmo 33 versículo 8 es una exhortación a respetar y reverenciar el poder y la majestad de Dios. Esta frase nos llama a reconocer la autoridad de Dios y su justicia, y a ser conscientes de cuán grande y maravilloso es él. Es una invitación para que reverenciemos a Dios y seamos obedientes a su voluntad. Temer a Dios es una expresión de profundo respeto, reverencia y asombro por Dios. No se trata de tener miedo de Dios, sino de tener un profundo respeto por su poder, autoridad y justicia. Temer a Dios se trata de reconocer que él es la fuente última de verdad y justicia y someterse a él por amor y devoción. Porque él habló, y fue hecho, el salmista nuevamente consideró la palabra de Dios y su poder efectivo. Dios nunca habla palabras vanas, están llenas de poder activo para asegurar su cumplimiento. El que hizo todas las cosas, preserva todas las cosas y puede destruir todas las cosas en un momento, es el objeto apropiado de nuestro temor, y que le temamos tan poco, es una prueba más convincente de la corrupción y ceguera de nuestros corazones. Lucas 7 versículos 1 al 9 cuenta la historia de un centurión romano que confió tanto en Jesús que creyó, porque él habló, y fue hecho. Jesús alabó la fe de ese centurión. La grandeza de Dios entre las naciones y su nación. El Señor deshace el consejo de las naciones. Él hace los planes de la gente de ningún efecto. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los planes de su corazón para todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que él ha escogido como su propia herencia. Estos versículos enfatizan la superioridad del Señor sobre los consejos, planes y esquemas de la humanidad, y demuestran su naturaleza eterna e inmutable. Sólo está herido quien se convierte en su elegido. Jehová deshace el consejo de las naciones. El salmista ya ha alabado a Dios por su carácter moral y su poder creativo. Ahora alabó a Dios por su mano activa y guía a través de la historia humana. Dios se mueve entre las naciones gentiles como lepleis para cumplir su consejo y los planes de su corazón. Sus persecuciones, calumnias, falsedades, son como bolas de aire lanzadas contra una pared de granito. No producen resultado alguno, porque el Señor vence el mal, y saca de él el bien. La causa de Dios nunca está en peligro, la astucia infernal es burlada por la sabiduría infinita, y la malicia satánica es reprimida por un poder ilimitado. La frase el Señor anula el consejo de los paganos en el versículo 10 habla del poder de Dios para anular todos, los planes e ideas humanos y hacerlos completamente ineficaces. El versículo 11 declara que el consejo y los pensamientos del Señor permanecen para siempre, indicando su firmeza y eternidad. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, al considerar las perfecciones de Dios, muestra la bendición de la nación que conscientemente se alineará con Dios y sus propósitos. La frase bendita es la nación cuyo Dios es el Señor subraya las bendiciones que se acumulan para aquellos que hacen, del Señor su Dios, y el gozo que viene con ser escogidos como su herencia. Aquí el rey David expresa la bendición que viene a aquellos que hacen del Señor su Dios y el gozo que viene con ser, escogidos como su herencia. Él enfatiza la importancia de depositar nuestra confianza en Dios y depender de su consejo para recibir guía y dirección. Además, celebra el poder y la autoridad del Señor sobre toda la creación, y su amor inagotable por los que lo aman. Las naciones temían a muchos dioses, cada uno de los cuales gobernaba sobre los diversos cuerpos celestes y sobre el cielo, la tierra y el mar. Ya que el Señor hizo todo y gobierna soberano sobre todo el universo, las naciones deben reconocer que sólo él es el creador gobernante. Oh cuán feliz es aquella nación que tiene a Jehová por su Elohim, el Señor eterno y autoexistente por su pacto Dios, uno que debe unirse a él por conexiones y lazos los más poderosos y entrañables. El pueblo que escogió como herencia suya, el rey David expresa la profunda bendición de ser escogido como herencia propia de Dios. Destaca el profundo privilegio de ser parte del pueblo de Dios, así como el gozo que proviene de ser parte de este grupo especial. Además, subraya la importancia de confiar en Dios y depender de su consejo para recibir guía y dirección. En última instancia, alaba y glorifica a Dios por su eterno y abundante amor y misericordia. En un sentido nacional esto es Israel, el pueblo y la nación elegidos para un lugar único en el plan de Dios. En un sentido más amplio habla de la bendición que pertenece a todos los escogidos por el Señor, considerados su propia herencia. Tan triplemente feliz es el pueblo de Israel, que, aunque despreciado por los gentiles, es elegido por este Dios todopoderoso, para ser su porción peculiar, amigos y siervos. La grandeza de Dios sobre cada individuo. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él mira. Sobre todos los habitantes de la tierra. Él moldea sus corazones individualmente. Considera todas sus obras. El salmista enfatiza la grandeza de Dios sobre toda la humanidad, declarando que Él es quien estableció los cielos, formó la tierra y creó todas las criaturas. Sólo Él tiene poder sobre la vida y la muerte y su sabiduría es inescrutable. Además, Él puede salvar a los justos de todos sus problemas y proveer para ellos en su tiempo de necesidad. Finalmente, el versículo 15 nos recuerda que todas las obras de Dios son hechas con sabiduría y justicia, destacando su majestad y su poder divino. La debilidad incluso de los poderosos entre los hombres. Ningún rey se salva por la multitud de un ejército. El valiente no se salva con mucha fuerza. Un caballo es una vana esperanza de seguridad. Ni librará a ninguno con su gran fuerza. Aquí el salmista destaca la debilidad incluso de los más poderosos entre los hombres. Declara que si bien pueden tener poder y autoridad, todavía son incapaces de proteger y proveer para los justos en tiempos de angustia. Además, sus planes y esquemas son inútiles, ya que la sabiduría y el poder de Dios finalmente prevalecen sobre ellos. Finalmente, el versículo 15 nos recuerda que todas las obras de Dios son hechas con sabiduría y justicia, demostrando su superioridad sobre la humanidad. Ningún rey se salva por la multitud de un ejército. Al considerar la grandeza de Dios y la extensión de su alcance, el salmista entendió que el esfuerzo humano por sí solo no determina los eventos. La obra y el plan de Dios en y más allá, y a veces en lugar del esfuerzo humano, cumplen su propósito. A lo largo de la línea de la historia, este versículo ha sido verificado. Los batallones más fuertes se derriten como copos de nieve cuando Dios está en su contra. El caballo es una vana esperanza de salvación. Los caballos eran algunas de las herramientas militares más avanzadas en ese día. Debido a que hay un Dios en el cielo que gobierna los asuntos y el destino de los hombres, incluso el uso de los recursos y tecnologías más efectivos no puede por sí solo determinar el resultado. Si la fuerza de los caballos es de Dios, o es su don, Job 39 versículo 19, entonces no confíes en la fuerza de los caballos, usa la fuerza de los caballos, pero no confíes en la fuerza de los caballos. Un caballo es una vana esperanza de seguridad, transmite la idea de que confiar en la fuerza y el poder humanos no traerá seguridad ni protección. En cambio, la verdadera seguridad se encuentra solo en Dios, ya que solo Él tiene el poder y la autoridad para brindar seguridad y protección. En última instancia, esta frase sirve para subrayar la importancia de confiar en Dios y depender de su sabiduría y fortaleza para brindar seguridad y protección. El cuidado de Dios por el individuo. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para mantenerlos vivos en el hambre. Estos versículos subrayan el cuidado y la atención constantes de Dios por cada individuo. Declara que Dios mira atentamente y considera a cada uno, anotando personalmente sus obras y sus pensamientos. Además, establece que su objetivo es protegerlos de cualquier daño y proveer para ellos en su momento de necesidad. En última instancia, este pasaje sirve para recordarnos el amor y la misericordia incondicionales de Dios, y su deseo de proteger y proveer para todos sus hijos. Más bien, enfatiza su cuidado personal por todos y cada uno de los individuos. Además, sirve para asegurarnos que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios siempre estará allí para brindar su fortaleza y guía en nuestros momentos de necesidad. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. El salmista continúa pensando tanto en la mano de Dios en los eventos que sacuden al mundo, como las batallas de los reyes, y su cuidado más minucioso por el individuo. Jesús nos dijo que Dios cuida de las aves más pequeñas. Mateo 10, versículo 29. Ciertamente él cuidará de aquellos que lo honran, que están hechos a su imagen. Los que temen a Dios no necesitan temer nada más, que fijen en él su ojo de fe, y su ojo de amor estará siempre sobre ellos. De los que esperan en su misericordia, aquellos que verdaderamente temen a Jehová encuentran su esperanza en su misericordia, no en su propia bondad o justicia. Para librar su alma, la libertad de los problemas no promete, pero la liberación a su debido tiempo les asegura. Resolución a la luz de la grandeza de Dios. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, porque nuestro corazón se regocijará en él, porque hemos confiado en su santo nombre. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, tal como esperamos en ti. Nuestra alma espera en Jehová, después de haberlo alabado y considerado la grandeza de Dios desde muchos ángulos. Era apropiado simplemente esperar en Jehová por su guía, su palabra, su liberación, mirándolo a él como nuestra ayuda y escudo. Porque nuestro corazón se alegrará en él, porque en su santo nombre hemos confiado. Anteriormente, el salmista llamó al pueblo de Dios a regocijarse por el carácter y el poder de Dios. Ahora nos llama a alabar a Dios por nuestra bendita experiencia de confiar en su santo nombre. Nuestro corazón se regocijará en él, aquí está el fruto de nuestra confianza. Nuestras almas están siempre felices, porque hemos tomado a Dios como nuestra porción. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, el himno concluye con una oración, pidiendo que Dios refresque a su pueblo con su amor. Estos últimos versículos también refuerzan la resolución ofrecida por el salmista de que todos deben confiar en Dios, sin importar sus circunstancias. Proclama que su palabra es fiel y verdadera y que él escucha el clamor de su pueblo. Además, declara que Dios responderá favorablemente a aquellos que lo invoquen y que puedan tener fe en su poder y fuerza. En última instancia, este pasaje sirve para recordarnos la grandeza de Dios y su compromiso de brindar seguridad, protección y guía a los justos. En conclusión, este Salmo 33 sirve para recordarnos la grandeza de Dios y el amor inagotable por su pueblo, su compromiso con brindando seguridad, protección y guía en nuestros momentos de necesidad. Nos anima a mirar a Dios en busca de fortaleza y guía en tiempos de dificultad y a confiar en su justicia y misericordia. Al confiar en su palabra y depender de su poder y fuerza, podemos estar seguros de su fidelidad y su promesa de salvación. Además, este pasaje destaca la importancia de refugiarse en él y buscar su sabiduría y consejo, recordándonos en última instancia que la nación cuyo Dios es Señor es verdaderamente bendecida. El Salmo 33 se refiere a la nación de Israel como la nación bendita de Dios. Los cristianos en la iglesia de hoy todavía pueden obtener una idea de este Salmo, ya que nos enseña que nosotros también podemos ser una nación bendecida si obedecemos los mandamientos de Dios y seguimos sus enseñanzas. Nuestras iglesias pueden tomar este mensaje en serio y esforzarse por obedecer a Dios y cumplir su voluntad para ser un pueblo bendecido. Salmo 33. Alegraos, justos, en Jehová, ha con acento los rectos, es hermosa la alabanza. Celebrada con acento Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle canción nueva, hacedlo bien tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. El ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar, él pone en depósitos los abismos. Tema con acento Jehová toda la tierra, teman del todos los habitadores del mundo. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo ha con acento quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio ha con acento todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, él considera todas sus obras. El rey no es salvo con la multitud del ejército, no escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a con acento Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu gracia y misericordia. Alabamos tu nombre y te damos gloria, Dios nuestro. Reconocemos tu poder y tu fuerza, y depositamos nuestra confianza en ti. Que siempre busquemos tu guía y consejo y confiemos en tu sabiduría y justicia. Te damos gracias por la promesa de salvación y la seguridad de tu protección. Nos duele tenerte a nuestro lado. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal, y tocar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.